La J-Languages presents Aprende los secretos de la pronunciación inglés Con profesor Logan Lección 4. Accentuación de las sílabas Hola, estoy aquí para presentar el quinto video de nuestro mini curso de 10 videos Que concentra en la pronunciación del inglés Es muy importante entender la pronunciación del inglés Porque como todos sabemos, no se pronuncia el inglés como se escribe Y esto puede causar mucha confusión y hasta situaciones embarazosas Entonces, este video, estos cursos aquí Van a concentrar en algunas reglas que te puedan ayudar a entender Cómo pronunciar las cosas, las palabras En este video en particular, vamos a estar concentrando en la acentuación de las sílabas Entonces, este video aquí complementa nuestro curso que está teniendo mucho éxito en línea El curso Aprende a hablar y pensar en inglés Durante este video, tal vez no va a entender todas las palabras Pero no se preocupe En este video aquí, vamos a concentrar en la pronunciación de las palabras Entonces, el vocabulario no tiene tanta importancia en este momento Bueno, let's get started Vamos a empezar Reglas En inglés hay muchas reglas Sin embargo, hay también muchas excepciones a estas reglas Muchas palabras no siguen las reglas Y deben ser aprendidas por prestar atención a los de madrelingua Si tienes dudas sobre la pronunciación de una palabra específica Puede buscarlo en un diccionario Los diccionarios ingleses normalmente incluyen la pronunciación fonética Junto con una indicación de cuál sílaba acentuar Todavía las reglas que vas a aprender hoy Se aplican en la mayor parte de los casos La regla de las dos sílabas Con los sustantivos que tienen dos sílabas Casi siempre acentúa la primera sílaba Nota los siguientes ejemplos Listen and repeat Winter Jacket Student Rocket Richard Anna Kevin Susan 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 Sustantivos Sustantivos Verso Verbos Hay muchas palabras con dos sílabas Que pueden ser usadas tanto como sustantivos que verbos Cuando estas palabras vienen usadas como verbos La última sílaba es acentuada En vez con los sustantivos La primera sílaba viene acentuada Escucha y repite los siguientes ejemplos Listen and repeat Conflict Conflict Suspect Suspect Rebel 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 Record 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 La regla de las dos vocales Cuando una sílaba está dividida entre dos vocales La segunda vocal normalmente viene acentuada Nota que los dos vienen pronunciadas con clareza Escucha y repite los siguientes ejemplos Listen and repeat Piano Piano Reality Reality Create Create Geology Palabras que terminan con chen Palabras que terminan con chen, shen, shen, or shen Con estas palabras es la penúltima sílaba que viene acentuada Escucha y repite los siguientes ejemplos Escucha y repite los siguientes ejemplos Vacation Vacation Election Impression Impression Permission Permission Musician 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 Politician Politician Palabras que terminan con ick o ickle Las palabras que terminan con ick o ickle siguen la misma regla La penúltima sílaba viene acentuada Escucha y repite los siguientes ejemplos Listen and repeat Decision Economic Economical Statistic Statistical Comic Comic Comical 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 Esto concluye con nuestra lección sobre la acentuación de las sílabas. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará la pronunciación del E-D. ¡Gracias por ver el video!